En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 28, se registran las siguientes palabras del apóstol Pablo. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Aunque Adán y Eva fueron creados inocentes y santos, fueron creados con la libertad de obrar mal, si lo deseaban. Dios podría habernos limitado de forma que no pudiéramos desobedecer sus requerimientos y sus leyes, pero en ese caso, nuestro carácter no tendría ninguna posibilidad de desarrollarse y nuestro servicio a Dios sería forzado y no un acto de libertad. Dios nos ha creado con la facultad de escoger y de someternos o no a la obediencia. El plan que Dios tiene para nuestra vida es bendecirnos plenamente, que no tengamos que enfrentar ninguna situación que destruya nuestra felicidad ni nuestra capacidad de amar. Pero para que recibamos sus bendiciones, nuestro amor y nuestra lealtad a Dios van a ser probadas. Ser leales y amar a Dios son las ventanas de la felicidad plena porque el reino de Dios y su justicia son las puertas de entrada al desarrollo pleno del conocimiento del bien. En el huerto del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva podían comer de todos los frutos, de todos los árboles en todo el jardín. Pero conocer el mal, aunque es una opción, trae sufrimiento, dolor y amargura. El conocimiento del mal y sus resultados, el trabajo agotador, la preocupación ansiosa, el descorazonamiento, la pena, el dolor y la muerte son el sabor amargo de una fruta que Dios prohibió por amor. Mientras Dios busca el bien del hombre, Satanás busca su ruina. Cuando nos acercamos a lo prohibido, cuando desobedecemos las advertencias de Dios, cuando nos ponemos en contacto con el enemigo, cuando despertamos nuestro interés y nuestra curiosidad por lo que nos hace daño, por lo que no nos conviene, entonces brota en nuestro interior la desconfianza en la sabiduría divina y en la bondad de Dios. La mezcla del conocimiento del bien con el conocimiento del mal no es una bendición, sino que nos priva de la plenitud de lo bueno. Lo prohibido no tiene maravillosas propiedades, por el contrario, nos impide que alcancemos un desarrollo más noble y que seamos plenamente felices. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.